Las panteras negras son criaturas misteriosas, conocidas por su pelaje oscuro y su aire enigmático. Aquí te dejo 9 datos curiosos sobre estos animales. 1. Aunque comúnmente se piensa que las panteras negras son una especie distinta, en realidad el término pantera negra se refiere a cualquier felino grande con un pelaje completamente negro. Este fenómeno ocurre principalmente en jaguares y leopardos, debido a una variación genética llamada melanismo. 2. El melanismo es la causa del color negro en el pelaje de estos animales. Es una mutación genética que provoca un exceso de pigmento oscuro, lo que le da su apariencia distintiva. Curiosamente, bajo una luz intensa, es posible ver las manchas características de los jaguares y leopardos en su pelaje negro. 3. Las panteras negras se encuentran principalmente en las selvas tropicales de Asia y África, en el caso de los leopardos, y en las selvas de América Central y del Sur, en el caso de los jaguares. Prefieren hábitats densamente arbolados, donde su color negro les proporcione una ventaja para camuflarse durante la caza nocturna. 4. Al igual que otros grandes felinos, las panteras negras son animales solitarios. Prefieren cazar y vivir solas, reuniéndose con otros de su especie solo para parearse. Su naturaleza solitaria y su habilidad para camuflarse, hacen que observarlas en la naturaleza sea muy difícil. 5. Las panteras negras son increíblemente adaptables, y pueden vivir en una variedad de hábitats, incluidos bosques tropicales, sabanas y montañas. Esta adaptabilidad les permite sobrevivir en diversas condiciones y enfrentar distintos desafíos ambientales. 6. Estos felinos tienen una visión nocturna impresionante, lo que los convierte en cazadores altamente eficientes durante la noche. Su aguda vista, combinada con su pelaje oscuro, les permite acechar a sus presas con gran sigilo. 7. Las panteras negras han sido representadas en diversas culturas a lo largo de la historia. En algunas culturas, son vistas como símbolos de poder y misterio, mientras que en otras, se les asocia con la protección y la valentía. Este simbolismo ha perdurado hasta nuestros días, influyendo en el arte, la literatura y el cine. 8. Las panteras negras son carnívoras y cazadoras eficientes. Su dieta incluye una variedad de presas, desde pequeños mamíferos y aves, hasta animales más grandes como ciervos y jabalís. 9. Las panteras negras enfrentan amenazas similares a otros grandes felinos, como la pérdida de hábitat y la caza furtiva. Los esfuerzos de conservación son cruciales para proteger a estos animales y su hábitat natural, garantizando que continúen siendo una parte vital de la biodiversidad de nuestro planeta. 10. Las panteras negras son verdaderas maravillas de la naturaleza, y aprender más sobre ellas no solo nos ayuda a apreciarlas mejor, sino también a comprender la importancia de conservar su hábitat y protegerlas para futuras generaciones. Es todo por hoy, déjame en los comentarios si tienes más datos sobre las panteras negras, si te gustó el video puedes darle like y compartir, suscríbete y activa las notificaciones si quieres ver más videos como este. Muchas gracias por ver el video.